En los próximos días el ministro de Hacienda y Crédito Público podría suscribir con el Banco Centroamericano de Integración Económica la modificación de contrato de préstamo por un monto de más de 11.700.000 dólares que serán utilizados por el MINSA para ejecutar el programa de emergencias, prevención y contención del COVID-19 en Nicaragua, por lo que la diputada liberal Adilia Salinas pide transparencia en esta gestión. Primero, el régimen habla que en Nicaragua apenas hay 16 casos, de los 16 casos son 6 fallecidos y estamos hablando de más de un 30% de esos 16 casos que expresa el régimen, es de que grandes alertas y alertas en Nicaragua por eso el BESI viene a hacerle un préstamo, un adendum a los préstamos a Nicaragua todavía no se ha aprobado pero eso ya lo manejamos nosotros ya como diputados de más de 11 millones de dólares para los programas de prevención y atención al COVID-19 en Nicaragua así es de que queremos que se haga con transparencia, que le llegue a la población, que haya medicina en los centros de salud que por lo menos también a los trabajadores, a los funcionarios se les garantice a ellos su equipo, su agua, su jabón, su mascarilla se espera que se apruebe en trámite de urgencia estos más de 11 millones de dólares de parte del BESI, este préstamo de parte del BESI a Nicaragua para prevenir, para mitigar, para estos programas de mitigación al Ministerio de Salud en Nicaragua así de que le pedimos que sea transparente y que llegue a esa gran mayoría y a toda la población La diputada Salinas dijo que es grave que en Nicaragua se siga diciendo que solo existen 16 casos de coronavirus cuando en los diferentes departamentos se reportan muchos casos sospechosos de COVID-19 Es grave también porque se maneja y todo el mundo conocemos que en los diferentes departamentos hay presencia de este virus, que en los diferentes departamentos ¿Cómo vas a hablar? Si estamos hablando de todos los departamentos que son 15 departamentos más dos regiones, vas a hablar de 16 casos Si son en los diferentes departamentos, se maneja en los hospitales que hay presencia, hay síntomas de este virus en la población Estamos viendo ayer, el día de ayer, un por el señor adulto mayor como se desplomó de su moto, eso impactó, les digo yo y aquí están las realidades, nosotros no es que querramos meter en pánico a la población Para Noticias 12, Castalia Zapata